Tenía toda una vida por delante, lamentablemente la joven que fue quemada viva por su acosador no resistió más. Que sea justicia, que sea cadena perpetua, mejor que se dé una justicia para la pena de muerte. Todo el Perú se horrorizó al ver estas imágenes, una mujer en llamas siendo socorrida por los transeúntes. El trágico 24 de abril, su atacante, Carlos Hualpa Vacas, la roció con gasolina y le prendió fuego dentro de un bus. Al día siguiente, en la unidad de cuidados intensivos del hospital Guillermo Almenara, Eivy es sometida a su primera cirugía. Y hemos estirpado la piel necrosada en este caso, aplicándoles lo que siempre usamos nosotros en este caso, que es la piel de cerdo. Dos días después de haber cometido su crimen, Carlos Hualpa es detenido. El 27 de abril, se le dictan nueve meses de prisión preventiva. Es acusado de feminicidio agravado, en grado de tentativa. El acosador llora y pide perdón. Esa mamá que me perdone por esto, que le hago cocinando a mi familia. El 30 de abril, Eivy es sometida a una cuarta operación. El presidente Martín Vizcarra la visita en el nosocomio. Una semana después, es inducida al sueño. El 17 de mayo, se le injertó su misma piel en la zona inferior del tórax. Eivy pasó en total por 12 intervenciones quirúrgicas. Una infección generalizada causó su muerte. Que deja un gran vacío en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque sabemos que es una joven que está comenzando a vivir y sin embargo viene una persona y le quita la vida como si fuera un dios. Indignación de la familia, que muchos compartieron a través de las redes sociales. Lamentablemente las cifras de feminicidios registrados en los últimos años, nos revelan el casi nulo papel de prevención que se cumple. En el 2013 hubo 111 víctimas, 100 en el año 2014, 103 en el 2015, 104 en el 2016. El año pasado se registró 97 feminicidios y en lo que va del año, 31 mujeres fueron asesinadas. Eivy Agreda, cuyo rostro y cuerpo fue quemado sin razón por un hombre de mente criminal, es paradójicamente la imagen de una dura lucha que pide respeto hacia la mujer en un país donde cada día enfrenta más peligro.